generación a lo foque eso es lo que ha lo que ha dicho Domingo Páez y Santiago Matías ha potencializado y le sacó hasta un programa hay un programa se llama generación a lo foque muy buen nombre buenísimo buenísimo Domingo Páez lo ayudó gratis de gratis compadre hablando mal hablando más de la generación a lo foque mira cómo lo capitalizó no tengo promoción gratis en un sector al que yo le llego que el que le llega a Domingo Páez cada vez que la generación a lo foque que yo lo buscan sale su programa su programa de radio y también de estos medios por lo que transmitimos pero tú sabes que uno yo los otros días vi una entrevista que se le que le hicieron a Enrique Crespo el antiguo miembro antiguo ya hace tiempo que él estaba un tanto separado apartado de los dueños del circo el Steve Jobs de los dueños del circo volverá pronto el Steve Jobs de los dueños del circo la buena esa no sé él tiene un perfil él tiene un perfil ya diferente él se muestra más sosegado más diversificado más diversificado él como que ya no está en eso no no pero el analogía más evolucionado más evolucionado el Steve Jobs de los dueños del circo mira el fundador ideólogo el tema y que luego fue exiliado el tema es que le estaban haciendo la entrevista y la verdad que uno se puso a pensar que esto no es una generación a lo foque es una generación dueños del circo porque realmente en poco más de 20 años porque los dueños del circo salen 20 años 20 años 2003 2003 2003 en 20 años entonces sí pero estamos en 2023 realmente la comunicación ha devenido en eso ha devenido precisamente en un circo y ellos fueron los pioneros y yo sé que hay muchas cosas negativas que tiene esto y las cosas negativas es que generalmente están haciendo uso de los micrófonos personas que que en muchos sentidos no están aptas yo eso lo reconozco aunque yo no le prohibiría a nadie eso es lo que yo pienso pero yo no le prohibiría a nadie que comunique eso yo no lo haría pero verdad uno da su valoración ahora bien los dueños del circo irrumpieron con sobradas razones aquí no se estaba haciendo un periodismo de farándula aquí no se estaba haciendo un periodismo siquiera periodismo de espectáculo aquí lo que se estaba haciendo era un periodismo de un periodismo no relaciones públicas gacetillas eso era lo que se estaba haciendo o sea que la farándula es lo que hacen los dueños del circo gran parte de miembros de acroarte gran parte de miembros de acroarte el chisme claro que sí pero vete a ver herir los egos de los astros pues mira yo pensé que era lo que hacía Michael Miguel yo pensaba que la farándula Michael Miguel no es Michael Miguel es farandulero Michael Miguel fue un animador o sea a Michael Miguel un periodista en frándulas lo que hacían en el programa de él lo que hacían en el programa de él porque él tenía periodistas que hablaban de farándulas recuerda con Michael Miguel estaba yo creo que Harry y compañía o sea lo que hacía Harry lo que hacían lo que hacían lo que hacían no no Harry la super revista tú puedo hablar del programa antes de los años del circo eso no era fará que no era fará que eso no era fará que eso no era fará la levedad total ¿eh? la levedad total no era fará la tertulia indubeca de Jack Veneno lo que era farándula Domingo Bautista nunca ha tenido los niveles así de nocividad que han tenido los dueños del circo nadie ha hecho eso pero es que tú no puedes medir la farándula por lo nocivo vamos a definir farándula eso es la farándula el más nocivo era el hombre de las corbatas eso es lo más nocivo y qué es lo que hacía él oye lo ácido y lo incorrecto no me hablen más del hombre más caro es lo que decía mis corbatas son más caras y le decía a la otra molla usted es un ratrero, usted es pobre eso es lo que él le decía y se burlaba de ellos ahora, ¿qué hicieron los dueños del circo? dijeron que vamos a hablar de esta vaina fulano, fulana tiene tal y tal vaina y tiene un tigre que es yo cuánto fulano aparenta tal y tal vaina pero debe que es yo cuánto del banco eso fue revolucionario eso es revolucionario hermano, eso no lo decía nadie una cosa que sea revolucionario el hecho de tú potencializar los chismes dentro de la noticia de la farándulesca y otra cosa que tú me digas a mí que la farándula es específicamente yo estoy esperando la definición de la farándula hablar de chismes y acabar con la integridad con la reproducción de los artistas eso es lo que se hacía eso es lo que se hacía en México eso es lo que se hacía en México se sigue haciendo en México se sigue haciendo en la diáspora latina univisión farándula lo que se hacía aquí las noticias que cubren el arte el espectáculo eso no es farándula no, no, el arte no lo meta ahí mira que no no, no mira, oye lo que había aquí lo que había aquí la intimidad no eso no el gordo y la flaca no eso es lo que hace vamos a googlear no, vamos a la RAE vamos a la RAE vamos a googlear señores, miren lo que había aquí era lo que dice Edwin unos comunicadores ¿verdad? que le cogían cuarto a las figuras para hacer un trabajo de relaciones y lo más lo más nocivo que esos comunicadores les podían hacer a esas figuras era no hablar de ellos pero nunca hablar mal aquí había vacas sagradas señores que nunca escuchamos a ninguno de esos comunicadores hablar nada que afectara a esas figuras a esas vacas sagradas entre esas vacas sagradas entre esas vacas sagradas estaba Freddy Verasgoico sí, sí, sí cinco excepciones para mí ver a uno a estos personajes de los dueños del circo hablar algo que nunca nadie se había atrevido a hablar de Freddy Verasgoico y que Freddy Verasgoico como figura pública estaba expuesto a eso pero nadie se atrevía a hablar de eso y los dueños del circo lo pudieron hacer ¿por qué? ¿por qué lo pudieron hacer? porque no tenían nada que perder no tenían compromisos anteriores fueron unos extranjeros que vinieron de la nada aquí y empezaron a hablar tuvieron el apoyo de un magnate de la comunicación y le dijo bueno hablen todo lo que ustedes quieran y pudieron revolucionar la comunicación de la farándula del entretenimiento en ese sentido que eso que eso es lo que Santiago Matías ha venido siendo influenciado él ha replicado el mismo modelo en sus plataformas y no lo ha reconocido ahora yo digo que bueno bueno lo ha no lo ha reconocido pero tiene tiene a varios de ellos en sus medios pero bajo su yugo o sea bajo sus botas porque la verdad es que Ali David está es muy es muy gris es muy ha palidecido pero ver a Ali David parece un doble voz y verlo de la de Santiago Matías y verlo al lado en la plataforma de Santiago y verlo al lado de su jefe de Santiago Matías se ve ridículo se ve ridículo cuando tú lo ves con ojos críticos ¿verdad? dice ve a Ali David del lado de Santiago Matías de los boss del jefe cuando tú dices oye pero si tú supieras que ese muchacho Ali David fue el que influenció tu estilo el cual le está dejando dinero hoy en día lo que hay que decir es que sí o sea para los que no sabían a los Fokker o sea no está haciendo nada nuevo esto lo hicieron los dueños del circo y en combinación con el gobierno de la mañana si los dueños del circo revolucionaron la comunicación de entretenimiento de Farándula el gobierno de la mañana con ese dúo de Juan T.H. y Roberto Arbelo revolucionaron la comunicación política Juan T.H. Alvarito la comunicación política él estaba ahí lo que pasa es que Juan T.H. en la primera época y Willy Rodríguez estaban ahí la comunicación política eso lo unes con la comunicación de entretenimiento y que lo que te da comunicación social entonces la revolución en la comunicación social en la República Dominicana es el producto de el gobierno de la mañana y los dueños del circo yo creo que no hay ninguna ¿quién lo ha capitalizado mejor? obviamente Santiago Matriano no, tú estás diciendo injusto eso es como tú me cambiaste que Martín Scorsese no ha hecho nada ¿cómo así? no porque es lo que está replicando lo que se ha hecho en el cine esa es la analogía tuya ¿qué ha hecho nuevo Martín Scorsese? ¿hace películas que se hacían hace cientos de años? esa es la analogía tuya que tú me estás diciendo a mí entonces si tú me dices a mí que nadie más tiene mérito que el mérito lo tiene solamente el gobierno de la mañana ¿qué es lo que yo estoy diciendo que nadie más tiene mérito? ¿tú estás diciendo que Santiago no está haciendo nada nuevo? no, nada nuevo no, eso es falso lo único nuevo es que no está haciendo nada nuevo falso dime que tú no entiendes lo que es la comunicación digital dime algo nuevo que ha hecho Santiago Matri mi hermano escúcheme mi hermano aquí los medios tradicionales malas palabras no, eso no es verdad nada más no es eso falsas situaciones en cabina no, no que de hecho los dueños del circo no eran falsas las situaciones en cabina de los dueños del circo eran real con el microfonazo que le dio a Carolina fue muy real no, y el tablazo que le dio Miguel Ortega en un juicio a los dueños del circo fue en un parqueo fue en un parqueo una vaina era un juicio que había después fueron a juicio y lo sonó en un parqueo ah bueno lo sonó él le dio en la madre pero es lo que te digo mírenme la comunicación nueva a través del internet y las tecnologías farió cambió y el hecho de que hoy en día la ruta dominicana hayamos avanzado tanto en cuanto a la comunicación digital a los podcasts y eso es por alofoque eso es que es reconocérselo a él a Santiago porque en la comunicación en la inversión en la comunicación digital en la calidad hoy en día hay hay plataformas sosteniéndose exclusivamente del trabajo digital y eso es después no estamos hablando del medio del canal de lo digital pero que es su inversión es su aporte al medio de comunicación no es que es que no tenía de otra tenía que hacerlo ahí bien o sea porque esa era la tendencia los medios de comunicación digital tenía que hacerlo ahí de eso no estamos hablando él es obviamente un pionero en eso ok y donde coño iba a ser de la mañana si no era en la radio si no tenía de otro donde iba a ser en una olla de presión estamos hablando de estrategia comunicacional no del medio que citaban en la radio citaban en la televisión no de gestión pero que de gestión del medio de gestión del medio a nivel del CEO porque nosotros no estamos reproduciendo aquí 100 mil views como lo hace Santiago porque no tenemos un millón de suscriptores nosotros en el canal porque el público ve a nosotros diferente no es por eso es porque él tiene una estrategia y un formato que se consume aquí y un nicho de la comunidad que la construyó él entonces él está haciendo un contenido que ha calado en el gusto del género urbano donde él se desarrolló entonces ese desarrollo que él hizo en la comunicación yo estoy diciendo yo que es uno de los tipos más críticos de Santiago ese estilo de comunicación esa inversión esa creación de contenido que él estratégicamente ha definido para esa comunidad que él ha creado ha devenido en que en que mucha otra gente se ha montado por Santiago Matías por los foques radio show él con su plataforma digital es que todos nosotros dijeron bueno pero se puede dame yo ponerme empiezan a copiar el estilo de Santiago ahí sale todo el mundo pululando alrededor y a raíz de él que sale fíjate de dónde han salido más talentos de la plataforma de él eso como cuando tú lo comparas en los medios tradicionales cuando tú ves a Hochi de dónde salían todas las figuras de entretenimiento de animación que se popularizaron más en el país fue de Conhochi del mismo golpe y de divertido con Hochi porque el tipo se convirtió en una condición lo que había hecho anteriormente Freddy en la televisión que es lo que se desprendió como tú bien dices del gobierno de la mañana con Alvarito ese estilo de comunicación entonces no me digas tú a mí que Santiago no ha desarrollado un estilo lo desarrolló desarrolló un estilo de contenido un estilo de comunicación igual al de Hochi igual al de Freddy Baragoy en su formato claro igual al de la Z en su nicho lo desarrolló él en su nicho nuevo original sí él sí él tiene su estilo y de ahí es que ha encopiado todo el mundo porque lo que Freddy lo que Freddy decía nada más no lo hacía él tú vas a decir que Freddy era único mira que tú le pongas más ruedas de peperoni a la pizza no te hace inventor de la pizza ah porque la inventó la comunicación la inventó la inventó aquí el comienzo mañana estamos hablando del estilo lo inventó eso es mentira antes que Alvarito había mil gente exactamente ¿cómo? ¿cómo? antes que Alvarito antes que Alvarito había mil gente que comunicaban así Latinoamérica no 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 la tertulia indubeca estamos hablando aquí en la República Dominicana ah porque nada más se vale ok él lo copió de otro lado lo desarrolló aquí y ya estamos hablando aquí de la República Dominicana mira cuando interrumpen los dueños del circo en ese momento que ellos interrumpen a memoria Mario dime ¿qué programa era? ¿qué programa tenía un estilo similar de comunicación? el de Cristina Saralelli amigo estamos en la República pero por Dios estamos hablando de la comunicación de la República Dominicana estaba en el aire Cristina Saralelli en la televisión Dominicana antes que ellos estamos hablando de producción local ah ok ya ¿qué programa había con ese estilo? ninguno no lo había entonces eso es un mérito igual que cuando salió el gobierno de la mañana con el personaje de Alvarito Rubero o sea ¿qué programa había con ese estilo? era único ahora cuando sale Santiago Matías ajá ¿qué programa había con ese con ese estilo de comunicación? el de Santiago ajá ya ya estaban ¿pero quién por ejemplo? casi todo el mundo la Z y el Sol empezando por los mismos dueños del circo por Dios pero que mi hermano los dos y el circo estaban todos hablando de un programa de farándula de televisión y Santiago Matías Santiago Matías vino y te armó fue un podcast un podcast a través de redes sociales colocando cortes Santiago no empezó haciendo un programa de una hora estaba haciendo contenido para redes sociales cortes para redes sociales pero no estamos hablando del medio no estamos hablando del medio una adaptación fue lo que hizo en el formato estamos de acuerdo en el formato estamos de acuerdo pero eso también lleva al estilo porque no es lo mismo producir un programa de una hora que producir un programa más de 10 minutos pero mira que pasa lo que hacían lo que hacían los dueños del circo que era acabar a la figura y que lo hacen acabar a las figuras establecidas del medio la que conoce todo el mundo Santiago Matías agarró ese mismo modelo y lo llevó a lo urbano acabar a lo urbano y entrarle a lo urbano y a gente que eran de su desafecto sobre todo solamente eso entonces él agarró él agarró y llevó eso ahí y la forma de comunicar de dirigirse muy Álvaro Alvelo lo único y no es cosa menor muy Álvaro Alvelo ¿de quién? ¿de Santiago? él pero que él entró años después antes de eso la forma de quererse dirigir es de un Álvaro Alvelo con menos luz tú dices de Santiago tú sabes que Santiago entró a comunicar años después que él se pegó que pegó su plataforma ¿tú no saben eso? es que están cruzados dicen a mí que eso yo que no entiendo porque tú no sabes de lo que están hablando mi hermano estamos hablando cuando él entró a comunicar y todo lo que él hizo antes no vale no sirve porque su plataforma Alofoque se pegó se pegó y fue popular y trazó tendencia de contenido muchísimo antes de que él cogiera un micrófono y se pusiera a participar porque él lo que no hacía era eso él no participaba es lo que producía te hacía contenido y agarraba otra figura y le creaba un programa y desarrollaba el contenido y eso se popularizaba en su plataforma de Alofoque y por eso se puso su nombre a Alofoque Mario Herrera entonces Santiago Matías fue después como 10 años después que se metió Santiago Matías entonces no se ve influenciado no se ve influenciado por el estilo de comunicación claro que sí yo no he dicho que no ok ya Edwin y ellos no se vieron influenciados de Freddy ya cerramos ¿quién? ellos el dueño del circo y de Michael Miquel ellos lo copiaban pero por Dios no nada que ver pero si eso fue pero no pero tenle un micrófono de oro al dueño del circo son los reyes de la comunicación dominicana pero si eso fue pero si eso fue los revolucionarios ustedes lo que son dos chismosos les gustan los chismes y ustedes quieren ahora poner en un pedestal como dos viejas de patio claro un grupo de pájaros coño chismosos hablando mierda por un micrófono y ellos también hablame a mí que ellos son los padres de la comunicación dominicana tú puedes decir ese tipo de cosas gracias a los dueños del circo y al gobierno de la mañana si Duarte no tuvo nada que ver esto es la quinta pata Mario Herrera que está regado no quiere aceptar sus orígenes Delio Medina sus influencias José Maracayo recuerden suscribirse darle like comentar y seguir chimeando y todo eso